Estudiantes de los Colegios Técnicos Profesionales de General Viejo, Pejivalle, Platanales y Saincidro de Pérez Celedón participan en la Feria de Jóvenes Emprendedores Expo Joven 2022, que se realiza de manera virtual los días 11, 12 y 13 de octubre. Durante 13 años consecutivos, esta feria ha sido el trampolín para que muchos estudiantes salten hacia los negocios y la empresariedad, en beneficio propio y el de la sociedad. Este año, al igual que la anterior, la feria se realiza de manera virtual, y se exponen 149 proyectos de negocios juveniles que idearon los estudiantes juntos a cerca de 150 tutores, todos docentes del Ministerio de Educación Pública. Del total de proyectos, 23 son proyectos cooperativos, 119 relacionados con alguna especialidad técnica, 4 son de incubadoras y 2 de cooperativas de escuelas como invitados. Expo Joven es el escenario ideal para nosotros para que los jóvenes emprendedores den a conocer sus proyectos empresariales para determinar su factibilidad y los aspectos a mejorar. Todo esto lo desarrollamos en un marco que promueve la organización de empresas asociativas, cooperativas, estudiantiles, en un marco de la educación y que promueva también la cultura emprendedora y la cultura empresarial. Los estudiantes participantes en la feria son de décimo, undécimo y duodécimo año de colegios técnicos profesionales, cooperativas escolares, institutos de educación comunitaria, centros integrados de educación de adultos y liceos académicos. Cada una de las propuestas de negocios será evaluada por un jurado conformado por empresarios y profesionales del sector público y privado, cooperativas de adultos, ONG, universidades públicas y privadas, tanto en la parte expositiva 60% como en el trabajo escrito 40%. Las categorías para destacar los proyectos son mayor propuesta de valor, mayor canal de distribución, mejor segmento de mercadeo, mejor análisis financiero, mejor relación con los clientes, mejores recursos y actividades clave, anuncio comercial y mejor valorado. También se otorgarán menciones a los proyectos por parte de la categoría autóctona, responsabilidad ambiental, impacto social, aplicación de la tecnología, aporte a la inclusión y por ser el más popular entre el público, la comunidad educativa está participando en el evento por medio de una plataforma virtual y conociendo a cada uno de los planes de negocio. Además, los interesados pueden participar en las distintas charlas que se están llevando a cabo.